cordial saludo a esta hora del día para todos los oyentes miércoles 4 de septiembre del 2024 ingreso de vehículos con carga 936 para 6.398 toneladas frente a la actual contingencia que viven los transportadores para traer las cosechas al mercado mayorista corabastos adoptó la flexibilización de horario de servicio es decir que los productores pueden traer sus cosechas a cualquier hora y ofrecerla a los comerciantes mayoristas así hay mayor agilidad en la parte comercial juan josé ramírez riatiga gerente encargado de corabastos explicó que la situación de inestabilidad en la oferta de productos pues los precios son inestables también así mismo comienza a observarse esta inestabilidad en la oferta de productos hace dos días llegaron 65 viajes de plátano en las últimas horas llegaron 13 viajes esta irregularidad en la oferta hace que los precios registren variaciones se reporta aumento en los precios de la piña perolera al pasar de 50 a 80 mil pesos la yuca la arveja maracuyá la papa parda pastusa descendieron de precio el limón común la zanahoria el cilantro la mazorca la cebolla cabezona blanca y la acelga hoy a la hora de hacer mercadito le recomendamos a las amas de casa tener en cuenta granos procesados arroz pastas cuchucos panela queso arveja verde seca huevo la buena oferta de carne de red de pollo pescado las frutas hortalizas al igual que el pepino común el pepino combro aullama y remolacha que presentan excelente oferta en la capital del país del panorama de oferta y demanda que se registra hoy en la central mayorista de bogotá informe con pedro triviño feliz día